Preste atención a la siguiente información, ocho departamentos se han visto afectados por la sequía. Es por este motivo que en el transcurso de las últimas horas el gobierno nacional ha creado un plan de atención de manera inmediata para poder contrarrestar la sequía que se está registrando en diferentes puntos. Gobierno Nacional atiende a los municipios afectados por sequías con un plan de emergencia de aplicación inmediata para mitigar los desastres. El viceministro de Defensa Civil realiza la socialización de este plan con los municipios del Valle Cono Sur. Ha destinado 27.217.988 bolivianos para atender a 153 municipios de ocho departamentos. Para el Beni son dos municipios, para Chuquisaca 26, para Cochabamba 21, para La Paz 21, para Oruro 23, para Potosí 27, para Santa Cruz 22 y para Tarija 11. Este plan es de implementación inmediata, justamente el tema de la socialización y el inicio ya de toda la parte técnica es la que hemos desarrollado el día de hoy con una reunión con los municipios del Cono Sur. Este plan de emergencia ayudará a los municipios con agua para consumo humano, animales y ciego. De esta forma se podrá garantizar la seguridad alimentaria de la población. Este plan de implementación inmediata tiene tres componentes. El primero es la provisión de agua para consumo humano, el segundo es la provisión de agua para consumo animal y el tercero es agua para los cultivos, para recuperar algunos que todavía se los puede recuperar y para otros que van a iniciar con la nueva siembra del mes de diciembre para garantizar su producción. El municipio de Turco, en Oruro, también está atravesando por la problemática de la sequía.